Contento, contento y le damos gracias a Dios, principalmente por habernos dado la oportunidad de reaperturar nuevamente el Parque Infantil de Por Nuevo El Chivo, luego de tantos años en escombro, totalmente abandonado, desasistido. Asumimos un compromiso de recuperar todos nuestros espacios, en este caso el Parque Infantil para el disfrute de nuestros niños. Continuamos cumpliéndole al pueblo, yo siempre le he dicho, yo soy un hijo más de nuestro municipio, un servidor público. Y aquí están, hermoso, esto parece una feria. Todos los niños de Por Nuevo El Chivo se vinieron al Parque Infantil a disfrutar de este hermoso show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!